¿Estás en San Juan de Dios? No, San Juan de Dios está en mí. Jordan, Lebrón, I4One. Es un trabajo a mano, porque el que viene a Guadalajara y no conoce a San Juan de Dios, no vino a Guadalajara. Pues es que normalmente aquí lo que vendemos es para hacer trabajo. Somos familia todos los locatarios. Muy poca gente viene a grabar al tercer nivel a San Juan de Dios y vas a ver todas las maravillas que hay acá arriba. Qué bueno, ya estamos en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco y nos vamos a adentrar al emblemático mercado San Juan de Dios. El más grande techado en América Latina. Vámonos a ello. Y andamos acá adentrados en el mero mercado de San Juan de Dios y estamos con una persona que nos va a ver un recorrido. Perrón, ya que el locatario de aquí tiene ya sus años. Con el buen Hermes. Muchas gracias acá por recibirnos. Ahorita estamos en el primer pasillo. La verdad es que hay un montón de cosas. Acá está la placa del mercado. Octubre del 58 fue cuando se edificó. El primer mercado se quemó. Pues es el mercado más representativo de Guadalajara. El mercado techado más grande de Latinoamérica. Son 3,100 locales y de aquí subsistimos como 25,000 familias directa e indirectamente. Chequen este pajecito de charro. La verdad está bien bonito. Ya para más grande. ¿Ese qué precio tiene amigo? Ese sale 3,500. 3,500. Son tres niveles en los cuales hay desde dulces típicos, hay carnicerías, hay frutas, hay verduras, hay artesanías, hay pieles. Entonces ahorita vas a dar una vuelta y nosotros te vas a dar una idea de todo lo que hay en San Juan de Dios. Este primer piso la verdad es que está bien interesante. Venden muchas cosas así como por ejemplo joyería, chamarras de cuero. Las botas, los cintos, sombreros, dulces típicos. Acá estamos con don Emilio que tiene acá años en el mercado San Juan de Dios. Muchas gracias por su atención. En el mes que próximo vamos a cumplir 65 años en este mercado dando servicio, haciendo las vidas más dulces, que se puede decir, y pues con una gran satisfacción porque durante todo este tiempo hemos tenido bastantes clientes, tanto nacionales como internacionales. Un mercado más grande de toda Latinoamérica. De hecho fue, nos lo entregaron en 1958 y el arquitecto fue Alejandro Son, el que hizo el proyecto de este, de este mercado. Él es esta caricatura, pero como antes usaba lentes, la caricatura salió con lentes. Y de alguna manera, pues este, pues no están para saberlo, pero yo entré aquí a una edad como de unos 16, 17 años, ni esperanzas de que me iba a casar. Y no están para saberlo, pero ya actualmente tengo nietos y bisnietos. Gracias. El dulce de membrillo. Mmm, es bien rico. Mi trinchera de trabajo es vender los dulces más famosos, tanto nacionales como regionales. Algo muy especial que tenemos para todo el año es el ate de membrillo. De hecho acá llegamos un paquetón de membrillo, está más chingüeno. Suave, dulce, pero no empalagoso. El ate de membrillo me lo fabrican y este, tenemos la calidad de que es puro membrillo, no tiene otras frutas. Dulce que se llama borrachitos, por ejemplo ese es el que más se nos vende. Es el borrachito de tequila. Quiero hacerles mencionar que son borrachos educados, no dicen palabrotas. Es que están diciendo, aquí nuestro buen Hermes dice que no puede comer azúcar, pero don Emilio le dijo, no estás para saberlo, pero tenemos una línea de dulce sin azúcar. El dulce especial que tenemos nosotros aquí y que dice, si vienes a Guadalajara y no compraste arrayanes, no viniste a Guadalajara. Arrayán es como si no hubieran venido a Guadalajara, ¿verdad? Pues hicieron una combinación de arrayán con tamarindo. Entonces hace como muy buena combinación. ¿Y qué es el arrayán? El arrayán en sí es una fruta, es como una guayaba, pero súper pequeñita. Y hacen el dulce este, pero ya sé que te estoy dando lo más novedoso, ¿verdad? Está bien bueno. Y hasta tiene las semillitas como la guayaba, pero el sabor con el tamarindo le da, empatiza como su sabor y de repente lo dulce, entonces como afrutado con chilito. ¿Ese es el arrayán? Esa es la fruta del arrayán. Y de ahí salen los... Parecen aceitunas, están muy ácidos. Ándole, parecen aceitunas, sí es cierto. Son muy, muy ácidos. Y ya claro, con la combinación con el estamos retrasando. A mí me preguntan, volviendo al tema de los 65 años, ¿estás en San Juan de Dios? No. ¿Cómo? San Juan de Dios está en mí. Acá tiene su rompope, marca Emilio, artesanal. ¿El rompope sabor a almendra? Sí, mira, son cuatro sabores. De hecho, son los de acá. Tenemos de café, de almendra, de piñón y de nuez. Y la verdad, todos están muy ricos. Pues la gente que lo prueba, de seguro se lo llevan. Pues vamos a probar acá el rompope de almendra. ¿Te gusta el rompope? ¡Mmm! 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 Así como a mi lado. Ajá. ¿Qué tal? Dulcecito y con el toquecito de rompope. Gracias. Bien rico. Está fuerte, son acá como el buen rompope, pero está bueno, sabroso, dulcesón. Mira, del rompope que probaste, el artesanal te sale en 140 al tamaño pequeño y 230 al tamaño más grande. Son los precios. Muchas gracias, don Emilio. No, estamos a tus órdenes y qué bueno que se tuvieron la molestia de venir con el viejito del antiguo testamento. Lo pueden encontrar aquí en el primer piso, la neta, la dulcería más acá, perrona. Está muy completa y venden las arropope, un montón de dulces típicos mexicanos. Vengan aquí a visitar a don Emilio. Y los esperamos para que vengan a degustar. Muchas gracias. Estos cinturones son de plata. Son trabajos hechos a mano. Ahorita te voy a llevar más adelante donde los hacen de plata y de oro. Hermes, en el primer piso, básicamente, ¿qué nos podemos encontrar? Mira, hay dulces típicos, hay artesanías, hay carnicerías, hay frutas, hay verduras, hay... Hierverías. Hay hierverías. De hecho, ahorita vamos a ir a la hiervería. Hay joyerías, venden bolsas, zapatos. Hay de todo. Desde aquí, bueno, empiezan todo lo que son hierverías. Está acá como intercalado las hierverías. Como un collage. Un collage. La frutería. De deportes. Y ahorita Hermes nos va a llevar una parte que está súper interesante, ya que son hierverías. Entonces, vamos a ver cómo está todo el cotorreo acá. Y acá estamos con el buen Braden, que tiene acá su puesto en el primer piso de San Juan de Dios. Cuéntanos un poco acá de todo lo que tiene. Pues es que normalmente aquí lo que vendemos es para hacer trabajo, o la gente que es devoto de la Santa Muerte, pues. Vendemos lo que es veladoras, figuras, de la Santísima, oraciones, para hacer rituales, del amor para el dinero, para mil, mil cosas. Y por ejemplo, ¿de precios cuánto tienen? Pues varea, pero hay trabajos sencillos que puedes invertir, no sé, 50, 100, 200 pesos, hasta ya cantidades muy grandes. Pero ya con personas que ya a lo mejor hacen trabajos fuertes, vaya. Puede ser algo sencillo o algo sencillo. O sea, como yo no sé mucho, pues por eso te pregunto también para saber cómo está el rollo, y pues también compartirlo. Igual personas que a lo mejor no tengan mucha idea, pues más o menos tienen una noción. O si tienen la curiosidad, pues pueden venir. Que vengan, ¿no? Sí. Y más o menos un ritual así, pues vienen y aquí hacen todo el trabajo. Sí, sí. Normalmente si no quieres que nosotros te hagamos el trabajo, nosotros te vendemos el material. Ah, ya. Y te explicamos para que tú lo hagas en tu caso. Más que nada, pues, si no tienes la confianza pues de que alguien te lo haga aquí. Por ahí está súper interesante y pues tienen todo este puesto. Y tienen aparte un montón de cosas, ¿no? También como... Sí, de aquí lado. Para las veladoras. Coyares también, pues. Todo lo que es santería que anda de moda ahorita. Ahí está todo lo que es el Ewao, Batalá, Orula. ¿Nos pudieras enseñar tantito eso, por favor? Mira, todos estos son los collares. Están las pulseras. Pues ya de este lado pues hay pulseras un poquito mejor trabajadas. Como este tipo de pulseras de santera. O ya todo este tipo. Ahí está la cabeza del Ewao, los platos, todo lo que se ocupa. La manteca de corojo, el cacao. O sea, infinidad de cosas de la santería. Entonces ya saben, aquí pueden venir en el primer piso. Es $12.54, hierbería maya. Aquí Brian vende para todo tipo de religiones, creencias. Para todo este tipo de cosas. Por ejemplo, hay Santa Muerte. Creo que tienes Ángeles. Tienes Jesús Malverdes. Hay Santos. Hay de santería. Por allá atrás vi... Pues varias cosas. Vi pirámides. Esta tiene un costo de $10,000. Esta $5,000. Y esta $10,000. Pero está impresionante. Fácil, son dos metros. ¿Verdad? Chequen toda la variedad de pesca que tienen por acá también. Por acá otros productos. Por ejemplo, ajo, goji. Incluso ya me encontré algo que me quiero llevar. Me vale madre. La verdad es que encuentras ahora sí que demasiadas cosas. Lo que buscas, por ejemplo, aquí está como todo mezclado. Por ejemplo, hay pescaderías junto con hierberías. Por acá la comedera. La dulcería. Y así el puesto que te imagines. Ahorita estamos en una parte que sale como manera de libre. Y se sienta mucho la esencia aquí. Todo el mercado desciente. Pero aquí mucho más como esencia en el mercado. Estamos con Carmen, que es la esposa de Ernest, que nos está dando acá el recorrido perrón. Bienvenidos a la familia que es San Juan de Dios. Muchas gracias. Somos una familia. Si se siente la neta. O sea, somos familia todos los locatarios porque muchos crecimos aquí. Y somos de varias generaciones. Pasamos más tiempo aquí en el mercado que en nuestras casas. Para nosotros es nuestra familia. Es su casa. Y por ejemplo, ¿tú cuándo años tienes aquí? Yo tengo toda mi vida. Soy tercera generación. Desde que estoy en el Kinder vivo en el mercado. ¿Tienen su puesto de mariscos? Tenemos nuestro puesto de mariscos. De hecho, ahorita lo vamos a ir a probar. Entonces, ¿quién? Les va a encantar. Tienen por ahí una promoción que... Para que aguanten ahorita. Que está pasadita de lanzar, la neta. Pero ahorita vamos a seguir con el recorrido. Les va a encantar. Gracias a ustedes por venir a nuestra casa. No, sí. Se siente como en casa. Gracias. ¿Cómo andas? Como ven aquí. De San Juan de Dios. Artículos de piel. Chamarras. Botas. Chalecos. Todo para carcería. Monturas. Pero ya ahorita se las terminaron. Por ejemplo, esas botas que están enfermas. ¿Qué puede tienen? Hay desde 1500 en adelante. Chamarras de piel. También igual de 1500 en adelante. Cintos piteados. ¿Qué viene haciendo? Estaleras de borrego. Para las personas que están enfermas. Para que no se hallaguen. Chequen estas botitas para niños están. Las de estas que vienen lindas. Para niños, para niñas. ¿Qué pedo tienes? Hay desde 500 pesos en adelante. Hasta 1500. Y seguimos recorriendo por acá San Juan de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que es un mundo. Wow. Pero antes de continuar viendo este video. Te quiero invitar a que te suscribas. Estamos subiendo muchos videos de comedera. Lugares turísticos. Quedas cordialmente invitado. A picarle por allá abajo. Y suscribirte por acá en este canal. Sin más. Continuamos. Ah mira. Tenemos fagos de pita. De plata. Todo este fago está elaborado de hilo de plata. Hilo de pita. Este es el fajo de hilo de plata. Chamarra de piel. Toda la que ocupe aquí. Es piel garantizada. ¿Y por ejemplo estos de plata que precios tienes? Este de plata viene saliendo en unos. 16 mil pesos. 18. Por estar diciendo que le enseñaras el trabajo. Todo ese trabajo se lleva entre 4 o 5 meses en el elaborado. Es un trabajo a mano. Es un trabajo artesanal. Se monta como bordar una servilleta. Aguja y le pasa y le pasa. Y ya aquí lo montamos en una piel de cuero. Se hace esa en unos 4 o 5 meses para no quedarles más. También tenemos las monturas. Vendemos pantalones, vaqueros. Igual nada más dicen. Oye yo la vi en YouTube y ya está. Le damos más barato. Pues ya dijo Carmen. Sí, aquí estamos. Dicen que viene en el video de YouTube. Y yo les mejoro precio. Precio especial. Es una montura jaraneada con cuero de chivo. Viene desmontable. Todo esto es espuelas finas. Que también son para esos corregiones finas. Ya que estamos en la parte de la comedera. Pero eso lo podrán ver en el próximo video. Ya que se merece que hagamos un video especial. Porque venden muchas cosas que incluso han inventado acá en San Juan Dios entonces. Eso lo podrán ver en el próximo video. Pero por mencionar les venden mariscos. Por acá el torito de Guadalajara. Tortas ahogadas. Jirrería. Hasta ramen por allá también. Comida china. De todo. Y ahorita como les digo estamos en el segundo piso. Donde dentro de varias cosas. Está toda la comedera. Y ahorita nos vamos a adentrar al tercer piso. Donde hay cosas bien interesantes ahorita. A ver. Vamonos a ello. Por ejemplo acá los lentes. Reloques. Más lentes por acá. De los que ando y buscando eh. Chequen por acá continuamos en el segundo piso. Joyería. Reloques. Lentes también. Lentes barato. Lentes barato. Saludos. Saludos. Todos los reloques. Todos los estilos diferentes. Acá también. Continuar los relojes. Collería. Y ahorita llegó la hora de la comida. La neta. Este lugar se ve paso de lanza. Se llama la barra del morón. Vende marisco. Entonces vamos a darle. No me voy a presumir. Si esta es mi casa. Ya tenemos 64 años. Yo entré de 10 años. Ahora tenemos 74. Y aquí miren. Mis hijos aquí los he sacado adelante. Gloria a Dios. Aquí salieron. Aquí los tenía yo en una carriolita. Aquí los tuve hasta que Dios me dio. Y San Juan de Dios. Estudiaron. Gracias a este mercado. Por eso amo San Juan de Dios. Y aquí está el menú de la barra del morón. Que venden mariscos de todo. Luego aquí por ejemplo los cocteles. El vuelve a la vida. Algunos caldos. Algunos snacks de mar. Agua chile rojo. Agua chile verde. Algunos platillos. Mira. Aquí tenemos un filete. Que se llama de la barra. Va relleno con queso, rajas, camarón y pulpo. Te lo acompañan con sopita de arroz blanca. Ensalada dulce. Y ensalada verde. Tenemos variedad bastante. Total. De ceviche. De marlin. Tenemos este. La copa especial. El vuelve a la vida. Cuando quieras volver a la vida. Ven conmigo. Yo te vuelvo. Mira, con este vuelves a la vida. Camarón, pulpo, ostión y patita de mula. También algo súper interesante. Es una promoción que tienen. Que es un filete. Puede ser empanizado. A la diabla. Mojo de ajo. Mantequilla. Y está en 50 pesos. La neta. Se dice que es el filete. Más barato no vas a encontrar en Puebla. Guadalajara. Entonces aquí mero. Yo la neta ya me pedí esta promoción. Vamos a probarla. Por 50 pesos la neta. Lo que te llevas. Mi local se llama Barra del Morón. Y lo que es 10.53 es mi puesto. Y aquí estamos a las órdenes. Tostadita de ceviche. Muchas gracias. Pues acá nos trajeron la tostada de ceviche de pescado. Y algo bien peculiar de este lugar. Tiene una puntuación de las más altas. En el internet. Entonces te puedes encontrar un montón de opciones o no. Pero pues acá te he recomendado a nosotros. Pica así apenas. Fresco. Sabroso. La verdad es que bastante buen sabor. 4.9 estrellas. El lugar está. Vengan. Conozcan San Juan de Dios. Porque el que viene a Guadalajara y no conoce San Juan de Dios. No vino a Guadalajara. No. Riquísimo. Fresco y un gran sabor. Cada vez que yo puedo. Vengo para acá con la señora Toña. Y este. Vengo por mi caldito de camarón. Y me gustó de ceviche. Vivo yo en San Juan Jalisco. Es garantía venir por acá. Si. Yo cuando vengo para acá. Para el centro. Vengo a comer aquí. Dios más ni como. Por venir para acá. Porque me gusta venir con la señora Toña. Tengo muchos años. Viniendo aquí con ella. Y acá tenemos la promoción. Más barato no vas a encontrar. En todo Guadalajara. Por 50 pesos. Chequen nada más. Trae arroz. El filete de pescado. Que la verdad viene bastante bien. Muy abundante. Trae salada verde. También salada dulce. Que trae col por ahí. Qué chula. La neta. Es un sabor casero así. Bueno. Como si tu abuelita. La que sabe cocinar machín. Te hubiera hecho un platillo así. Con mucho amor. La neta es que está bastante bueno. También todo lo que probabas anteriormente. Me gustó un montón. Fresco. Yo soy de Mazatlán. Y pues allá los mariscos. Toda una chulada. Y la neta aquí están. La salada dulce. Con chile de árbol. Es una salsa de la casa. Salsa de jamaica. Con chile de árbol. A mi me gustó machín. A ver a ti que te parece. Creo que eres más exigente. Con el pescado empalizado. Bien suavecito. La verdad es que por el precio. Y la calidad de los ingredientes. Y la abundancia con la que te lo sirven. Porque es muy generoso. 100% recomendable la verdad. Y es un alimento saludable y balanceado. El mercado está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya cada locatario abre más que nada a la hora que ellos se terminan. Pero por ejemplo hay verduleros que abren desde las 7 de la mañana. El menudero que está enfrente de conmigo. Abre a las 6 y media de la mañana. Y cierra a la noche. Hay locatarios que se van hasta las 9. Por ejemplo Fonda Don José es de los que cierra a las 9 de la noche. Los 365 días del año. Así es que si hay un año nuevo. Navidad o un día festivo que no sabes que comer o que hacer. San Juan de Dios es tu mejor opción. Muchas gracias. Andele de que al contrario. Bienvenidos. Y espero que les guste mucho mi mercado. Gracias. Andele de que. Las bolsas. Hasta una patineta por ahí. Un patín del diablo. Aquí con Martín. El señor Martín es de los locatarios que venden relojes de muy buena calidad. O sea encuentras de todo. Desde un Casio hasta no sé. Muy buen precio eh. Y ahora sí vamos a adentrarnos al tercer piso. Muy poca gente viene a grabar al tercer nivel. A San Juan de Dios. Y vas a ver todas las maravillas que hay aquí arriba. No podamos adentrarnos. A ver cómo es el mero que tenga. De entrada empezamos a ver un montón de tenis de todo tipo. Calzado, también zapatos. Por acá toda la variedad. Del que andas buscando. También mucha ropa. Playeras, camisa tipo polo. Un poquetsitos perrones. Estas están suaves acá como hawaianas. Un mochila de estas. Acá deportivas de todo tipo. De fútbol. Carnal. 33-14. Para que vengan pues tienen un montón de variedad va. Como que tienes que... Miren le voy a poner en parejo. ¿Verdad? Parejo todo. Se da mil tres. Se me hacen perrones esos a mí. A mí. Esos que te entiendes. Se los voy a poner en mil dos. En mil dos. Sí, en mil dos. Dale, muchas gracias. Yo. Se tiene hecho acá se ve donde empezamos el primer piso. Ese es el segundo donde está toda la comedera. Y también un montón de cosas. Y ahorita ya andamos acá en el tercer piso. Esta marca es N2. Sí. Nació aquí en San Juan de Dios. Sí. Es autóctono de aquí. Y leído súper bien. Es marca de streetwear. Aquí empezamos desde cero. Desde Chalanes. Le ayudamos a hacer muchas cosas aquí a la gente. Y pues empezamos a hacer las playeras. Mira. Chécalas. Esto es prácticamente lo que hicimos desde hace ¿qué? Unos diez años, doce años o menos. Locales entre 3-11. Prenda cuesta dos cincuenta, dos ochenta, dos sesenta. Y también tenemos mayodeo. N2 de San Juan para el mundo. Sí. Aquí nació y aquí estamos. Y de aquí para todos lados repartimos. Y venimos en un pasillo donde venden un montón de tenis. Tenemos este de remate de mil trescientos. Lo tenemos en ochocientos. Cheque la calidad. Ochocientos el zig zag. Para quien no lo pague en tienda en dos mil pesos. Llévelo. Por lo retro uno hijo. En internet cuatro mil pesos. De aquí lo paga en novecientos pesos. Llévelo. Llévelo. Uy, entonces adiós todo terreno. De Leonardo DiCaprio hijo. Aquí llegó desde quinientos pesos. Se lo puede llevar. Cheque la calidad. Cheque el estilo. Pero diles que no son de los que traen este cartón. Son de los chingondones. Estos son de los chingondones hijo. Seguro que en plaza. Más barato que en coper. Andamos con Víctor acá en San Juan de Dios. Cuéntanos un poco de lo que vendes. Hola. Mira. Nosotros vendemos aquí en este local. Tenemos tenis de diseñador. Son Lobotín. Tenemos allá. De aquí lado tenemos los Valenciaga. Tenemos Dolce Gabbana. Cristian Dior. Es lo que vendemos aquí. Todo es de la mejor calidad. Aquí en este mercado. En este local al menos. Tenemos muy buena calidad. De precios. Andamos entre los dos mil trescientos a los tres mil pesos. De este tipo de tenis. Es el 3320. Es el pasillo de la Michoacana. O estamos cerca de la estrella de Converse. Nacho. ¿Qué es lo que ofrecen por acá? Pues pantaloncito de moda. Marquita. Clon. Ya dependiendo de lo que tú busques. Camisita. Playerita. ¿Qué precio por ejemplo? ¿Cuánto anda? Pues la camisita anda desde trescientos pesos. ¿Y los pantaloncitos? Pantalon desde cuatrocientos. Tres cincuenta. Mezclilla Comfort. Treinta y dos cero cinco. Tercer nivel. A un lado de los baños. Andale. Pues. Gran referencia. Muchas gracias carnal. Que tengan buen día. Chequen todas las gorras. Un montón de variedad. Ande wey. Por acá más playeras polvo. Pantalones. Tenis. Acá estamos con Austin. Cuéntanos un poco acá de pues todos los tenis que tienen. Bueno este aquí tengo el local. Es grande como ven. Tengo divididos por secciones. Como pueden ver allá la primer sección tengo dividido de lo que es mercancía de idas. Lo normal. Superstar. Bota. Choclo. Algo más casualón. Toda esta sección está destinada a lo que llega a ser todo retro. Jordan. Lebron. I41. Urvision. Max 90. Más o menos. Tengo toda esta pared que es de dama. Si te das cuenta tengo aquí todo lo que es bota caterpillar. Bota Nike. Algo más de tenis de piso. Deportivos de caballero y etc. Todo lo que aquí encuentra es original. Ahora si que hasta el tenis más feo que veas. El trono look green lo tenemos en 4.500. Y el amarillo. El amarillo lo tenemos en 4.000 pesos. Varian también un poco los precios. Por ejemplo tengo estos de oferta en 1.600. Tengo esos de 1.300. 1.300. 1.900. 1.200. Tiene. Varian mucho dependiendo el modelo. El local es el 3208 y el 3171. Muchas gracias. Nada de que. Hasta luego. Hemos sacado algunas canciones que quiero invitar a escucharlas en Spotify. O tu plataforma digital favorita. Nos puedes encontrar como Arturo del Mar. Tenemos ahí varias canciones muy chulas. Todo eso te lo comparto en la descripción. Como que no tenía yo una expectativa de lo que iba a pasar. De hecho Arturo me dijo vamos a grabar. Y contacté a alguien que es como wow. Que conoce de lleno San Juan. Pero puedo decir de verdad, de verdad. Que ha sido una de las experiencias más bonitas. Grabando con Arturo hasta ahora. Por la calidez. O sea en serio. Gracias, gracias. Es bien bonito conocer gente como ustedes. Se los digo de corazón. Gente que hace lo que le gusta. Que se nota. Que lo más importante es como. Siento yo. Esta como hermandad. Y se respira aquí la familia. Se respira la buena onda. Se respira la. El sentirse orgulloso de ser mexicano. Y creo que ahorita algo que nos. Como que nos inyecta un montón de esperanza y fe. Es sentirse orgulloso de lo que hacemos en México. Y en serio se los digo de corazón. Gracias, gracias, gracias. Porque. No sé. Me conmovió mucho conocer a gente tan bonita hoy. O sea. O sea. No sé. Me siento muy agradecida con la vida. Por estar aquí hoy con ustedes. Somos orgullosos. Sí. Mexicanos. Pero también somos orgullosos sanjuaneros. Sanjuaneros. Esta es su casa. De verdad. Son bienvenidos. Vengan cuando gusten. Aquí estamos. Y a todo el público en general. Que cuando quiera venir. Ya sea de Guadalajara. De cualquier parte de México. Porque te ven en muchas partes del mundo. Que vengan. Que vengan a San Juan. Y que vivan esa experiencia. Esa experiencia de que te vamos a tratar bien. De que te vamos a consentir. De que vengas a comprar tranquilamente. De que no te va a pasar nada. De que la gente. Mira. Nosotros vivimos del comercio. Y lo que nosotros queremos es que el cliente se vaya satisfecho. Y regrese. San Juan de Dios está a la altura o mejor que cualquier plaza comercial. Aceptamos tarjetas de crédito. Bueno. Ya parece comercial. Pero si queremos que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Porque viene gente de todo el mundo. Y lo que queremos es dar lo mejor de nosotros. Porque estamos orgullosos. Primero. De ser mexicanos. Y segundo. Como dice Carmen. De ser sanjuaneros. Y pues esta es su casa. Cuando gusten. Muchas gracias. Viernes y Carmen. La neta. La pasé increíble. La neta. La comedera. No hombre. Este va a ser en el próximo video. Van a ver ahí. Mucha comedera. Que este Hermes. Se pasó de lanza. Pero en buen sentido. Me llevo unos lados increíbles. Es más. Se me hace que el mercado. Realmente lo que vieron aquí. Pues es muy a grandes rasgos. Hay tantas cosas que me platicaste. Que nos faltaron. Claro. Pero hay mucho más en San Juan de Dios. Yo sé que nos faltaron. Más cosas. La neta. Como dice Erika. Yo también me llevé esa experiencia. De la calidez de la gente. Sobre todo. De Hermes. Y de Carmen. Pasados de lanza. Este. Vengan a San Juan de Dios. La neta. Se la van a pasar increíble. Es un lugar muy seguro. Mucha buena onda. Y la neta. Muchas gracias. La pasé. Pasada de lanza. Quiero agradecer a mi compañía en el vuelo. Que fue el que nos pasó el contacto del buen Hermes. Que nos dio ese recorrido. Perrón. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por compartir. Que vea el público. Que este San Juan de Dios realmente. Que así como tú comes. Como tú andas. Tranquilo. Aquí pueden venir familias completas. Pueden venir a pasar una tarde. Comer. Ver tenis. Ver ropa. Pues disfrutar de San Juan de Dios. Te digo. Aquí. Cualquier locatario. Si tú le pides ayuda. Si tú vienes a comprar. Y tú te sientes inseguro. Tú le dices a cualquier locatario. ¿Sabes qué? Me siento inseguro. Que me están siguiendo. O algo así. Y el locatario con todo gusto. Te va a decir. Mira vente. Vamos. Te llevo a tu coche. Sin broncas. Me atrevo a decir. A nombre de todos los locatarios. Somos una gran familia. Y esa gran familia. Cuidamos a los nuestros. Y los nuestros. Es la gente en general. Que chulada la neta. Muchas gracias. Y esto es México. La neta. Guadalajara. Jalisco. Acá. San Juan de Dios. Venganse. Que está pasado el lanza. Y en el próximo video. Van a encontrar un montón de comedia. De San Juan de Dios. Porque aquí la aventura no acaba. Muchas gracias. Por haber visto este video. Si te gustó. Te invito a compartirlo con alguien más. A darle like. A suscribirte a este. Tu canal. Arturo del Mar. Y activar esa campanita de notificaciones. Tum. Para que YouTube te dice. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. La semana pasada. Vino un cliente. Que me dijo. Cuantos años va a cumplir. Le digo. No hablemos de historia. Le digo. Porque tengo muchos años aquí. Dice con razón. Dice. Mi padre me traía. Tenía yo ocho años. Dice. Ahora. Ya traigo a mis hijos. Estamos atendiendo tres generaciones. Para mí es una gran satisfacción. Entonces. Nada más me resta. Invitarles para que vengan. Y degusten. Un dulce de cortesía. Aquí los esperamos. Gracias. Quarta. Quarta. Presidente. Llegaría. Llegaría. Soros. Liqu foam. Cien乃 ился. Queорт су pagar. Guadalía. Desdeguya. Vamos a volver. Recuerdo. Vamos a volver.